Hace unos días, las fuerzas armadas de la Federación Rusa llegaron a los límites nororientales de la ciudad de Chasivyar, uno de los principales no logísticos de fuerzas ucranianas en el Oblast de Donek. Parece ser que el ejército ruso está basando sus ataques en una táctica ya utilizada, un triple ataque que consiste en un asalto frontal desde el este, complementando por ataques de los flancos sur y norte. Varios analistas, incluidos nosotros, ya han detallado esta táctica en las maniobras de fuerzas rusas en las últimas batallas. Por ejemplo, este método ya fue empleado en operaciones anteriores, como en el asalto a las ciudades fortalezas de Bakhmut y Adipka. En un panorama táctico, tanto en Adipka como en Bakhmut, los rusos optaron por ejercer una presión en los flancos de las ciudades, a fin de crear una pinza que las fue envolviendo lentamente. Esto, mientras, frontalmente, las tropas rusas presionaron para atar a las tropas ucranianas a la ciudad. Además, las fuerzas rusas avanzaron por las alturas, lo que les dio la posibilidad de interrumpir, controlar y cortar las líneas de suministro y comunicación ucranianas debido a su proximidad a los principales puntos de acceso a las ciudades. Y así, como crónica de una muerte anunciada, la centuagésima brigada de la guardia del distrito militar de Leningrado, forzó a las fuerzas ucranianas a retirarse de una gran área de Bakhmut, al noreste de Chasivyar, razón por la cual se espera un futuro avance ruso por el norte de esta ciudad, hacia Kalinina. Este avance se vería complementado por el que se está dando más al sur, tanto por las vías del tren como por la carretera O-506, la antigua vía que fue apodada como el camino de la vida por las fuerzas ucranianas durante la batalla por Bakhmut, ya que esta era la arteria principal de las fuerzas ucranianas en la ciudad. A su vez, estos dos ejes se podrían ver complementados por nuevos avances en la carretera T-0504, otra importante ruta que sale de Bakhmut y que conduce a Konstantinivka. Esto no es más que una posibilidad, ya que la reciente aquella de Ivanivske les ha dado a los rusos un importante pivote, especialmente para cortar los caminos que abastecen a Krishivka y a Andrivka. El grupo de fuerzas ucranianas de Kortitsia, encargado de la defensa de la ciudad, está intentando frenar a los rusos en el este de la ciudad y fortaleciendo la línea defensiva a lo largo del canal de agua de Siberskin, Donetsk, Donbass, con el objetivo de frenar allí a las fuerzas rusas. Además, ha movilizado refuerzos desde otras áreas del frente. Esto significa que las fuerzas ucranianas probablemente solo están ganando tiempo para fortalecer esta línea defensiva y finalmente terminarán retirándose de los distritos de la ciudad al este del canal. El portavoz del grupo, el capitán Ilya Yevlas, indicó el 1 de marzo que las fuerzas ucranianas comenzaron a preparar Chashivkyar para la defensa, inmediatamente después de la toma rusa de Bakhmut en mayo de 2023, y que hay varios anillos defensivos ucranianos alrededor del asentamiento. También afirmó que han establecido docenas de posiciones defensivas del tamaño de escuadrones y docenas de posiciones defensivas del tamaño de pelotones cerca de la ciudad, así como fortificaciones y puestos de tiro dentro de la localidad. Sin embargo, puentes ucranianas han reportado un notable fortalecimiento de la aviación rusa sobre Chashivkyar, extendiéndose a lo largo de toda la línea del frente. Esta actividad incluye operaciones aéreas extremadamente cercanas a las líneas de combate, un fenómeno con pocos precedentes en esta guerra. La proximidad de las aeronaves rusas a las posiciones de combate directo restata la intensificación de sus tácticas operativas. La limitada defensa antiaérea ucraniana está complicando significativamente la defensa de la ciudad, en comparación con las posiciones anteriormente mantenidas en Adipka o Bakhmut, lo que ha conferido a Rusia una clara superioridad aérea y por esto es que tanto fuertes ucranianas como rusas informan de un incremento notable en nuestra artillería y drones por parte del ejército ruso, lo que sugirió una intensificación de sus preparativos para futuros asaltos en Chashivkyar. Esta táctica indica un periodo de uso masivo de artillería, elementos de la fuerza aérea y drones para debilitar las posiciones enemigas antes de lanzar ataques decisivos. Por ejemplo, la fuerza aérea rusa ha estado empleando bombas de racimo RBK, posiblemente en su versión RBK-500, la cual es una subfamilia de bombas de racimo rusas que se caracteriza por su capacidad multitarea, ya que puede ser armada para aportar sus municiones para la destrucción de infraestructura, así como proyectiles antitanque, convencionales e incendiarias. Estas bombas fueron particularmente importantes durante la batalla por Adipka, pero de acuerdo con el equipo de inteligencia ucraniano en la primavera de 2022, los rusos ya habían utilizado bombas de racimo, un modelo llamado RBK-500 PTAV-1M, el cual se diferencia de la versión estándar por el número de sus municiones, ya que el PTAV común cuenta con 352, mientras que la 1M solo tiene 268. Rusia ha modificado estas bombas con kits o MPK de planeo para neutralizar las reservas ucranianas. Este kit, que también es usado en las bombas FAB-500, concede un sistema planeador guiado por GPS, que les permite deslizarse hacia su objetivo esquivando potenciales amenazas e impactando con gran precisión. También, la aviación rusa está usando masivamente bombas FAB-500 con kits de planeo, cuyo número de lanzamiento ha aumentado notablemente, intensificándose desde el 6 de abril con un registro de 30 a 35 impactos diarios, duplicando las cifras de los primeros días de la ofensiva. Aparentemente, Rusia ha adoptado tácticas de tierra quemada y la reducción sistemática de fortificaciones ucranianas a ruinas como prioridad táctica, incluyendo el uso de bombas en la zona industrial desde el comienzo de los ataques. Esto ha permitido que las fuerzas rusas hayan logrado avances en las periferias y zonas boscosas, con la 98ª División Aerotransportada llevando a cabo las operaciones de asalto. Según algunas fuentes, estas fuerzas han desalojado a combatientes ucranianos del bosque al sur de Chachipyar. El asedio a la ciudad la ha sumido en un severo bombardeo, desencadenando un éxodo de ambulancias y una caravana de vehículos militares y civiles rumbo a Sabyansk y de allí hacia Kramatorsk, donde se ubican centros médicos y unidades de estabilización esenciales. Esto recuerda cada vez más al inicio de la batalla de Bakhmut, caracterizado por ataques aéreos rusos rápidos y precisos que devastaron instalaciones y desmano a las fuerzas ucranianas, y de allí que ésta empezó a ser apodada como la pequeña Bakhmut. Sin embargo, a pesar del aparente impulso e iniciativa que las fuerzas rusas han logrado hasta ahora, este avance podría enfrentarse a un obstáculo significativo al llegar al canal Sibersky Donetsk. Este tipo de barreras naturales actúan como multiplicadores de fuerza para Ucrania, ya que permiten a las fuerzas defensoras aprovechar el terreno para fortalecer sus posiciones y realizar defensas más eficaces, obligando a las tropas a concentrarse en puntos específicos que pueden ser previsiblemente fortificados y defendidos por Ucrania. Además, la necesidad de equipos de ingeniería para establecer pasos seguros a través del canal puede ralentizar el ritmo del avance ruso, dándole a Ucrania la oportunidad de agrupar sus fuerzas, reforzar posiciones clave y preparar contraataques. A pesar de los ventajas defensivas que el canal Sibersky Donetsk ofrece a Ucrania, es crucial reconocer los desafíos particulares que enfrentan las fuerzas ucranianas en comparación con la defensa de Bakhmut, donde la presencia de refugios abundantes, fortificaciones y densas áreas industriales proporciona a Ucrania una ventaja defensiva significativa. Por ejemplo, detener a los rusos al este del río Bakhmutovka. Sin embargo, estas condiciones no son necesariamente replicables en todos los sectores del frente, incluida la zona del canal en Chasipiar. La superioridad aérea rusa complica con mala situación para Ucrania. Esta ventaja permite a las fuerzas rusas llevar a cabo reconocimientos aéreos, ataques precisos contra posiciones defensivas ucranianas y apoyar sus operaciones terrestres, lo que podría facilitar el cruce del canal a pesar de las ventajas tácticas naturales que este ofrece a las fuerzas defensoras. Y a esto hay que sumar que las fuerzas ucranianas se encuentran en una situación particularmente desafiante debido a la escasez de proyectiles de artillería, un factor crítico que limita su capacidad para inhibir las maniobras rusas en el campo de batalla. Esta carencia de munición restringe severamente la eficacia de la artillería ucraniana, una herramienta esencial para detener o ralentizar el avance de las tropas enemigas, proteger sus propias posiciones y realizar contraataques efectivos. En vista de que Ucrania aguantó sus recursos en más de dos años de guerra, no hay milagro que logre frenar el desastre que se avecina. Incluso el mismo Zelensky lo dijo, Ucrania perderá la guerra, si el Congreso de Estados Unidos no aprueba ayuda militar para ayudarla a resistir la invasión rusa. Y es que la escasez de munición en las fuerzas ucranianas es tal que ha llevado a situaciones extremas en las que los soldados son asignados a misiones altamente peligrosas con el fin de recolectar proyectiles no detonados del campo de batalla, según informes del periódico estadounidense The Wall Street Journal. Se ha detallado que estas búsquedas se realizan en pantanos y otros cuerpos de agua, lugares donde se cree que hay mayor probabilidad de encontrar munición en condiciones utilizables, específicamente proyectiles rusos, que no explotaron durante los ataques a posiciones ucranianas. Maxim Poliukovic, un soldado de la FAU, compartió que su misión no se limita a inspeccionar los pantanos, también debe atravesar kilómetros de campos minados en busca de estos varios proyectiles. Según sus palabras, el apetite de los comandantes crece, y casi todos los días lo envían a este tipo de misiones, donde está el riesgo de que los proyectiles sin explotar puedan detonar en cualquier momento. A través de la publicación, los mismos oficiales confirman la necesidad de reaccionar cuidadosamente sus suministros y reservar el fuego de artillería únicamente para sus objetivos más críticos. La escasez ha forzado a las fuerzas ucranianas a adoptar medidas desesperadas en un intento de mantener su capacidad de lucha. Esta táctica no es nueva. Durante varios meses, se ha observado que las unidades de artillería ucranianas han estado enfocando sus ataques principalmente en objetivos mecanizados. Relegaron a un segundo plano el enfrentamiento directo con la infantería y otros blancos. Este enfoque estratégico ha permitido a las unidades rusas hallar mayores oportunidades para avanzar en el frente. En otro de nuestros videos citamos al comandante Olek, de 46 años, al mando de una unidad de tanquistas en medio del campo de batalla en la región del Donbass, cerca del frente de Bakhmut, haciendo referencia a este problema. No podemos trabajar, cada tanque tiene que tener la cantidad de proyectiles mínima, pero ahora solo podemos disparar de vez en cuando para poder conservar las posiciones y tener unas mínimas reservas de munición. Es evidente que en algunas direcciones, los rusos ocupan más territorio porque tienen más medios y porque tenemos escasez de munición. Para finalizar, Franz Stefan Gady, investigador asociado al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, dijo a CNN que la guerra en Ucrania había entrado en una fase de transición y que Rusia está llevando a cabo ataques de sondeo a lo largo de la niña del frente. Intenta avanzar donde puede y está preparando lo que parece ser una futura ofensiva más adelante. De acuerdo con el especialista, esto quiere decir que, en todo el frente, Rusia se encuentra en una fase conocida como Revesh-Kavoyem, que es un término ruso que se traduce aproximadamente como reconocimiento por combate o reconocimiento en fuerza. Es un concepto utilizado en la doctrina militar rusa y soviética que implica obtener información sobre el enemigo y su posición mediante acciones ofensivas directas. En lugar de depender únicamente de la observación a distancia o de medios tecnológicos de reconocimiento, se utilizan pequeñas unidades de combate para provocar una reacción del enemigo, lo que permite evaluar sus capacidades, posiciones y defensas. Esta táctica se basa en la premisa de que la información recogida directamente a través del contacto con el enemigo es invaluable y, a menudo, más precisa que la obtenida por medios pasivos o indirectos. Es un método riesgoso, ya que implica enfrentamientos directos, pero es valorado por su capacidad para proporcionar inteligencia actualizada y precisa en el contexto de preparativos para operaciones ofensivas mayores.